La semana pasada las cuentas de los trabajadores tuvieron un ingreso adicional y esto se dio por la consignación de las cesantías. Pero, ¿cuál es el uso específico de ellas? En su bolsillo le da a conocer los puntos claves que usted debe tener en cuenta. Lo primero que debe tener en cuenta es que las cesantías son una prestación social, es decir, un dinero adicional que da el empleador al trabajador y que específicamente corresponden a un mes de salario por cada año laborado. Segundo punto, el principal objetivo de estas cesantías es proteger a las personas cesantes, es decir, aquellas que no tienen trabajo. Tercer punto, también pueden ser utilizadas para renovar o comprar vivienda y también por cuestiones de estudio. Y cuarto punto, estas cesantías se consignan específicamente en fondos como Protección, All Mutual, Porvenir, Colfondos y el Fondo Nacional de la Or. Dejen en los comentarios la propuesta que le gustaría para el próximo en su bolsillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!